¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya empezaron a cantar y todo eso, pero al final de cuentas, pues Daniela reveló que no les duró ni tres días eso que tenían contra ella, o más que nada contra Camila, que al final de cuentas vemos que se están llevando más o menos bien, menos con la Tora. Con la Tora sí es otra cosa. Responda en los comentarios qué piensan, cómo hubiera sido antes la convivencia con Camila si no hubiera llegado así como llegó tan buena gente y además de que sabía lo que se venía de afuera. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.